¡Sólo quien ama, vuela! ¿Pero quién ama tanto que sea como el pájaro más leve y fugitivo? Hundiendo va este odio reinante, todo cuanto quisiera remontarse directamente vivo. Amar, ¿pero quién ama? Volar, ¿pero quién vuela? Conquistaré el azul ávido de plumaje, pero el amor, abajo siempre, se desconsuela de no encontrar las alas que da cierto coraje. Un ser ardiente, claro de deseos, alado, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. Donde faltaban plumas, puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Ser que te confundiste con una alondra un día, te desplomaste otro como el granizo grave. Ya sabes que las vidas de los demás son losas con que tapiarte, cárceles con que tragar la tuya. Pasa vida entre cuerpos, entre rejas hermosas, a través de las rejas libre la sangre afluya. Triste instrumento alegre de vestir, apremiante tubo de apetecer y respirar el fuego, espada devorada por el uso constante, cuerpo en cuyo horizonte cerrado en el despliegue. No volarás, no puedes volar, cuerpo que vagas por estas galerías donde el aire es minudo. Por más que te debatas en ascender, naufragas. No clamarás, el campo sigue desierto y nudo. Los brazos no aletean, suena acaso una cola que el corazón quisiera lanzar al firmamento. La sangre se entristece de debatirse sola, los ojos vuelven tristes de mal conocimiento. Cada ciudad, dormida, despierta loca. Exhala un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve como un elitro ronco de no poder serada. El hombre yace. El cielo se eleva. El aire mueve. 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 Gracias.